Mi agradecimiento reiterado y sentido a todos los compañeros de armas, mayores generales, almirantes, García Tuzén, Orlando Maneiro Gaspar, Cruz Arteaga, Benavides Torres y Vega González, por la labor cumplida durante todo este tiempo, que significó seguir avanzando, querido compañero Vladimir Padrino López, cuatro años comandante estratégico operacional, misión cumplida, le dije, misión cumplida ha sido. Bajo su liderazgo, sumando su ejemplo, han pasado estos hombres al frente de los componentes y de la milicia bolivariana. Les agradezco de corazón a nombre de todo un país, a nombre de todo un pueblo, porque tenemos la patria acosada, pero en paz, independiente, libre, trabajando, estudiando, acosada por focos violentos, pero de pie, victoriosa en la OEA, victoriosa en Ginebra y preparándonos para nuevas victorias constituyentes. Gracias, hermanos, de este tiempo histórico. Este humilde obrero que está aquí, de corazón cristiano, devoto, practicante cristiano, en oración y acción, este humilde obrero que está aquí, chavista hasta más allá de los tiempos, les da las gracias por su lealtad. Hay que ver cuánta gente anda por ahí, oído, tratando de calentar, de intrigar, de dividir. Me decía un buen oficial, hoy, mi comandante en jefe me dijo, me buscaron los diputados tal y tal para ofrecerme la visa norteamericana para mandar mi familia a los Estados Unidos y que me tenían todo listo en los Estados Unidos si me pronunciaba contra usted. Yo los mandé largo al carajo, porque yo soy leal a esta patria y no voy a traicionarme, dijo. Me conmovió el alma la lealtad de ese valiente y ese patriota, como la lealtad de ustedes, compañeros. Andan buscando, compañeros ministros, familiares, la gran familia militar, y se han estrellado contra una roca dura, centenaria de la moral y el compromiso de una Fuerza Armada que ahora tiene conciencia, pensamiento propio, doctrina, moral y a quien nadie puede venir a echarle cuentos porque están en el ojo del huracán, de la batalla nacional, en los campos de la economía, de la sociedad, de la seguridad. Nadie puede venir a engañar a un solo oficial, a un solo soldado. Porque saben la batalla que estamos dando por la felicidad del pueblo. Saben que casi ni dormimos dedicados a proteger, a amar a nuestro pueblo, a nuestros niños, a nuestras niñas, a la juventud. Saben que con la caída de los precios petroleros, aquí no se cerró ni una escuela, ni una universidad. No se canceló ni un plan de protección social. Saben que con el carné de la patria y el movimiento Somos Venezuela, hemos relanzado el concepto original de las misiones y grandes misiones de nuestro amado comandante eterno, Hugo Chávez. Saben que juntos hemos ido, en unión cívico-militar verdadera, auténtica, a darle la cara a los problemas, a buscarle solución, a mantener la paz. Saben que juntos hemos disipado los peligros y amenazas desde la oligarquía colombiana. Que juntos hemos disipado los peligros y amenazas desde el gobierno entreguista de Guyana. Saben que juntos hemos dado la batalla por la integridad amplia y territorial del país. Saben que juntos hemos dado la batalla por el fortalecimiento técnico, armamentístico, doctrinario, organizacional, de una Fuerza Armada Nacional, ejemplar. Porque podemos decir hoy, 2017, sin lugar a dudas, tenemos una Fuerza Armada Nacional bolivariana, ejemplar para el mundo entero, ícono, paradigma de las Fuerzas Armadas del siglo XXI latinoamericana. Ejemplo, 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 doctrinario, conceptual, armamentístico, organizativo. Sabemos muy bien cómo ya en academias y en Fuerzas Armadas de nuestro continente se está estudiando el modelo organizativo nuestro, original del comandante Chávez, el comando estratégico operacional, eso lo sabe bien el mayor general Rodríguez Cabello, rector, rectorísimo, ¿dónde está Rodríguez Cabello? Perdón, general de división. Me chispoteó. ¿Sabe usted, rectorísimo, de la Universidad Militar Bolivariana, este joven oficial, cómo se estudia hoy el modelo en el mundo? Y nos piden referencia. El concepto estratégico que tenemos para la defensa integral de la soberanía y la paz, concepto de guerra de todo el pueblo, en la raíz de Huaycaipuro, de Bolívar, de Miranda, de Zamora, es nuestro. No vino escrito en inglés, Chulio. Lo escribió de puño de letra Chávez y ustedes, soldados. Nuestro concepto estratégico, ¿quién lo impuso? El Pentágono. Es nuestro. Nuestra doctrina bolivariana, moral, estratégica, histórica, de presente y futuro, es venezolana, nacional, nacional, nacionalista, nuestra. Y la fórmula organizativa del comando estratégico operacional, las regiones de defensa integral, ocho regiones. Y cómo se integran los componentes y la milicia en las ocho regiones, las zonas de defensa integral en las 24 entidades federales y las 99 áreas de defensa integral, es un modelo único. Y es la gran obra de esta generación de líderes militares. Así se lo reconozco a nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López. Y así le digo a usted, almirante, Remigio Ceballos, hermanos, porque yo los veo a ustedes como hermanos, y somos hermanos en Chávez. Ahora viene un tiempo en donde nuestro concepto estratégico, nuestra doctrina y nuestra fórmula y modelo organizativo, debe perfeccionarse a la luz de las nuevas amenazas. Estamos preparados para cualquier variante, pero han surgido nuevas amenazas. El surgimiento de estas bandas armadas que atacan hospitales, que atacan el metro, que queman negocios, carnicerías, abastos, que atacan al pueblo, que atacan bases militares, algo no visto en ningún lugar del mundo. ¿Qué pasaría si un grupo enmascarado atacara una base militar en los Estados Unidos? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Compañeros, trabajadores, trabajadoras, juventud que me escucha, seamos sinceros. ¿Qué pasaría si en Colombia un grupo que quiere enfrentar al gobierno o oponerse al gobierno se enmascara y ataca con explosivos caseros y derriba muros, quema, intentando entrar en bases militares que están hechos para la defensa armada de la patria? ¿Qué pasaría en Colombia? Pregunto. Han surgido nuevas amenazas. Sin lugar a dudas, los que organizan, financian y mandan a esta juventud a destruir, a quemar y a la muerte, no dan la cara. ¿Quiénes son? Díganme los nombres de quiénes son los que han organizado estas bandas. Los saquen a las calles, los financian. ¿Quiénes son? ¿Es Nicolás Maduro? Pregunto. ¿Soy yo? Para ir preso ya. Si soy yo, voy preso ya. Que me vengan a buscar, pues, si soy yo que he armado esas bandas. Vamos a desnudar la realidad. Los que han armado estas bandas, las financian, las dirigen y las conducen al ataque de la paz en algunos focos, en algunos focos, en algunos focos, sobre todo el foco del este de Caracas, tienen nombre y apellido. Es la oposición, es la derecha extremista de Venezuela. Y voy más allá. Tiene nombre y apellido. La cara del cinismo, de la hipocresía, que manda carne de cañón y ellos se quedan atrás viajando por el mundo. Julio Borges lo responsabilizo como principal jefe de los grupos insurgentes armados que atacan bases militares y atacan al pueblo.